Baja adelante. Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión, necesitamos que se alejen de lo malo y que al abuso sexual le digan no, necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión, necesitamos que se alejen de lo malo y que al abuso sexual le digan, necesito ver al ritmo de una forma diferente, algo distinto a lo que vivimos actualmente. Yo quisiera vivir en un mundo sin violencia, donde el amor y la pobreza vayan en decadencia, necesito un mundo lleno de sinceridad, que a través del esfuerzo salga de la oscuridad, quiero un mundo sin problemas para los niños, que no es de más rato, pues que reciban cariño, yo quiero un mundo sin arcoso simplemente, donde los niños nos han abusado sexualmente, que nadie disfrute los sueños de su futuro y nos dejan que cargar en un pasado tan duro. Y por esa razón, que yo hice esta canción, para que tome este tema, el reflejón, aporta cultura y de arena y de la misión, que el camino será largo pero habrá una solución. Necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión, necesitamos que se alejen de lo malo y que al abuso sexual le digan no, necesitamos un cambio, necesitamos un pueblo con visión, Necesitamos que salen de lo malo Y que al abuso sexual le digan no En estos momentos hay muchos niños que sufren Simplemente porque los adultos no les prestan atención Gritanles un minuto y tu tiempo Y verás que ellos tienen la razón Lo que pienso todos los días es cambiar todo esto Y necesito el apoyo, todo el mundo por supuesto Porque el abuso sexual es algo malo para todos Algo no piensa dañar a los niños y no es el modo Hoy en día por lo general pasé este problema Y no entiendo por qué no hace caso y me da pena Y es que no les prestan la atención a muchos niños Que los padres no les dan ni un poco de cariño Con esto quiero insistir que crean lo que ellos dicen Y les den mucho amor Por eso ellos persisten teniendo en cuenta Que no hay que confiar en nadie Y por eso yo les digo a los niños que no caen Y los abusadores nos engañan siempre con pretextos Y no entiendo por qué pasa en el mundo todo esto Regresando este cambio Y apoyen esta campaña porque es algo necesario Necesitamos un cambio Necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se alejen de lo malo Y que al abuso sexual les digan no Necesitamos un cambio Necesitamos un pueblo con visión Necesitamos que se alejen de lo malo Y que al abuso sexual les digan no ¡Gracias!